Una caravana de migrantes que viajaba desde México invadió un control de carretera establecido por la policía mientras se dirigían a los Estados Unidos. La gran multitud de personas se reunió en Tapachula, cerca de la frontera entre México y Guatemala, y supuestamente incluye a miles de migrantes que huyen de Haití, Venezuela, Cuba y otros países latinoamericanos. Se han producido enfrentamientos violentos entre la policía mexicana y los que viajan hacia el norte, con imágenes compartidas en línea que muestran a la caravana avanzando por las calles. Las imágenes muestran a la policía encontrándose con los migrantes con escudos y golpeándolos cuando intentan cruzar barreras. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano para evitar que la caravana salga de Tapachula, se informa que la caravana ya ha abandonado el área y se dirige a Estados Unidos. La caravana se encontró con una gran reunión de policías que sostenían escudos y formaban un obstáculo en su viaje. Sin embargo, los decididos migrantes empujaron a los oficiales y lo lograron atravesar el obstáculo para continuar su viaje. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que los migrantes deben darse cuenta de que viajar en grandes cantidades disminuye sus probabilidades de poder ingresar a Estados Unidos. El número de detenciones de inmigrantes indocumentados que cruzan a los Estados Unidos desde la frontera sur alcanzó un máximo histórico en el año fiscal 2021 después de superar los 1,7 millones, según los datos de Aduanas y Protección Fronteriza obtenidos por NBC News. Más de 192.000 inmigrantes indocumentados se encontraron con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el mes pasado, lo que representa una ligera disminución de más de 200.000 en julio y agosto. Más de 100.000 de los migrantes detenidos el mes pasado fueron expulsados de Estados Unidos sin poder solicitar asilo. Si te gustó mi contenido y estás interesado en más noticias, te recomiendo que dejes un me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones.